Bueno, la misteriosa imagen recorrió el borde de la cancha. Estamos hablando del partido entre Racing y River. ¿Se acuerda? Ganó Racing por anotación de un gol contra cero. En lo que se ve como imagen se asemeja, estamos hablando de lo que es como un espíritu, la imagen, a lo que fuera un múltiple campeón con la academia de Racing. Vamos a esto. Creer o reventar. El reloj marcaba el minuto 23 del segundo capítulo del partido donde Racing superaba a River en un juego clave por el campeonato argentino. Hasta que en medio de la multitud aparece una figura con la indumentaria de un jugador. Este corre al costado del campo de juego, de una punta a otra, en medio de la disputa del encuentro. Algunos lo reconocieron como Natalio Perinetti, ex jugador de Racing, equipo con el que ganó 12 títulos, entre 1917 y 1925, y que además jugó el Mundial de Uruguay 1930 y fue subcampeón con Argentina. Perinetti falleció en 1985 y pareciera ser que al igual que los hinchas de la academia, deseara sumar su ilusión para que Racing llegue al título luego de 13 años y repetir la gesta del 2001.